La cultura humana, como ya sabemos, progresó rápidamente durante el Neolítico, debido sobre todo a la aparición de la agricultura y a la domesticación de los animales. El inicio de un modo de vida sanitario entonces requería nuevas tecnologías y fue el punto de partida de los asentimientos modernos. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y hoy vamos a hablar de esta revolución neolítica, ¿vale? ¡Comenzamos! Cierra los ojos Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar o el mundo donde los muertos de repente son bienvenido. Durante el Neolítico se desarrollaron rápidamente numerosos aspectos de la cultura humana, caracterizada por los intentos del ser humano de independizarse de los caprichos del entorno en el que vivía y de dominarlo. Este proceso fue ciertamente posible gracias a la ampliación de la dieta que se relacionaba con la agricultura y la domesticación de animales y es consecuencia de la vida sedentaria en las casas y en las comunidades. Ahora bien, se siguió practicando la caza, pero el grupo ya no dependía por completo de ella porque ahora existían otras fuentes de alimentación. Al mismo tiempo, se produjo una revolución tecnológica. La introducción de vasijas de cerámica, usadas para guardar alimentos, definió culturas enteras, como la de la cerámica lineal centroeuropea. Otros avances fueron el uso de muelas giratorias y morteros para triturar plantas comestibles y la construcción de casas con ladrillo de arcilla. Ahora bien, empezó a trabajarse la madera con escoplos y hachas de piedra y se empleaban hoces para cegar hierbas y cereales. A partir del año 3000 a.C. apareció en Oriente Próximo la metalurgia, primero la del cobre, con el uso de técnicas de vertido. La agricultura requería planificación a largo plazo y conocimiento del clima y las estaciones. Se inició el cultivo de tierras aluviales fértiles en Mesopotamia y a lo largo de todo el Nilo se domesticaron cabras, ovejas, cerdos y vacas. Asimismo, se formaron nuevos cultos en torno a las plantas y los cereales y muchas casas neolíticas tenían un nicho donde se ofrecían cereales, fruta y carne a las divinidades. Se cree que las estatuillas de arcilla, piedras y metal, halladas en ofrendas votivas, ya que muchos tienen los brazos en alto y las manos abiertas en actitud suplicante. Algunas representan seres divinos. La mayoría de los asentamientos neolíticos tenían edificios separados para este culto. En el Oriente Próximo aparecieron los primeros conjuntos de templos. En estas regiones, la transición a la cultura avanzada se inició antes del año 3000 a.C. con el desarrollo de la escritura o jeroglíficos y de monarquías religiosas. ¿Sabías que la cultura más antigua era la era paleolítica del centro y el sur de Europa y se conoce como la cultura de la cerámica lineal y que se extendió desde el oeste de Francia hasta Hungría durante el quinto milenio a.C.? ¿Y que los miembros de esta cultura vivían en asentamientos cerrados con casas y se dedicaban a la agricultura y a la ganadería? ¿Sabías que esta cultura debe su nombre a la decoración típica de sus objetos de cerámica hecha con líneas de distintos tamaños? ¿Y que las tribus de la cultura de la cerámica lineal enterraban a sus muertos en dirección al sol, de lado y con las piedras dobladas como si estuvieran durmiendo? ¿Y que algunos expertos deducen de ello que tenían el concepto de la vida después de la muerte? ¿Y que también se han llegado a hallar restos de esqueletos teñidos sobre el dorso y con los brazos estirados? ¿Lo que recuerda a ciertas estatuillas? Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y me gustaría mucho, mucho, mucho conocer tus impresiones sobre lo que estamos haciendo, pero si nos puedes contribuir un poquito con tus conocimientos sobre esto de la revolución neolítica, yo encantado de la vida. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando, me gustaría mucho saber de ti, que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, que nos dejaras tus comentarios, que nos mandaras tus correos electrónicos a crónicalunares.sun.com y pues nada, nos escuchamos la próxima.